Música Bueno, muy bien, última parte de Así Estamos, ya en el tramo final, nos vamos a ir a Italia, en Italia está nuestro amigo, nuestro compañero Garrett Edwards y con él vamos a conversar para saber un poquito cómo están las cosas por allá, por Europa, a ver si lo tenemos. Hola Garrett, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien, por suerte. Bueno, en Italia, viviendo, tengo entendido que también Italia está con elecciones, en este caso regionales, con una cuestión de color. ¿Cómo son allá las campañas y las elecciones? Garrett, contanos un poco. Es así tal cual lo decís, Marcelo, porque las elecciones a nivel nacional fueron el año pasado en Italia, pero este año en gran cantidad de regiones, que es la manera en la que se subdivide Italia, y luego las distintas comunas y municipalidades tienen elecciones de distinta jerarquía, donde, por caso, donde estoy yo, en Pisa se definen tanto los concejales como el síndaco, el intendente de la ciudad, en lo que es para nosotros bastante extraño, porque ellos no tienen elecciones primarias abiertas, se vota en dos días consecutivos, Marcelo, algo que es bastante extraño para nosotros, es común en otros países, pero es diferente a lo que es la práctica habitual en la Argentina, van a votar, y uno lo que empieza a ver, Marcelo, ya desde hace varios meses, no son solamente los típicos carteles donde aparecen las fotos de los candidatos, donde les ponen algún tipo de eslogan, donde aparecen sonriendo, donde van caminando por la calle juntándose con la gente, sino que también el intendente pone mucho dinero de la municipalidad, Marcelo, en arreglar las calles, en hacer parques, eso que uno diría es lo más común del mundo, que gasten algo de dinero y que retorne a la gente a ver si logran convencerlos para que los voten, pero que en la Argentina hace rato que ha dejado de ser la norma. Lo que Garrett acaba de decir es que en Italia, si quiere ser reelegido o elegido, el político tiene que hacer cosas a favor de la gente, para que la gente lo vote. ¿Cómo es la política? ¿Cómo debiera ser la política? ¿Cómo era antes la política en Argentina? ¿Qué pasa en Argentina? Me da la impresión a mí que se ha desalineado eso. Los políticos han descubierto, y ahora exageraron y exacerbaron ese descubrimiento, que no necesitan pavimentar las calles para ganar, no necesitan arreglarle ningún problema a la gente para ganar porque se entongan con los medios de comunicación, porque compran a uno, compran al otro, parecen legisladores fantasmas que votan otra cosa, es decir, han encontrado otros mecanismos, generalmente truchos, generalmente muchas veces inmorales, para seguir manteniéndose en su negocio y en el ruedo. Y antes han desacoplado lo que antes se necesitaba, hacer algo por la gente para ser elegido. Lo han desacoplado. Ellos van por allá y la gente va por otro lado, casi sin rumbo. Me parece muy interesante esto que nos contaste, Garrett, porque en Italia da la impresión de que todavía la política tiene que hacer algo por la gente para poder mantenerse en el ruedo. Uno se mete, Marcelo, ahí te cuento una sola cosa más, uno se mete en las redes sociales del síndaco, ahora lo decimos, no, me lo puede buscar la gente, en el caso de Pisa se llama Michele Conti, que está terminando su primer mandato, dura cinco años en el cargo, y el Instagram desde hace meses es, hicimos todo el calle, pusimos todo el semáforo, limpiamos todo el cosa, abrimos todo el parque, es decir, después uno puede discutir si está bien gastar dinero en eso, si no se podría haber gastado de una manera mejor. El punto es, están mostrando obras, algo que nos hemos tristemente desacostumbrado en la Argentina. Y te sumo algo más, y esto no tiene que ver con las obras, no tiene que ver con las elecciones, pero sí tiene que ver con cómo Italia vive determinados sucesos. Hace pocas semanas un luctuoso hecho en la zona de la Toscana, un homicidio, el primero en el año, Marcelo, de una médica psiquiatra con un paciente que la atacó y la golpeó en la cabeza a la salida del trabajo. Se paralizó la Toscana toda, Marcelo, un solo homicidio, en todo el año se paralizó la Toscana. Qué cosa increíble, qué cosa increíble. Garrett, sé que la semana que viene vas a estar por Polonia, entre otros lugares, ¿no? Alemania, Polonia, y probablemente ese sea un buen momento para que nos cuentes algo de cómo se está viviendo la guerra entre Ucrania y Rusia en Europa, en Italia, porque ya lo sabés, y vas a palpar un poquito más sobre Alemania, sobre Polonia. Así que si querés dejamos este punto, lo dejamos para la semana que viene, ¿te parece? Hacemos así, Marcelo, y lo dejamos anotado para compartir con la gente del otro lado cómo se vive la guerra entre Ucrania desde un poquito más cerca aquí en Europa. Ahí está, perfecto. Te mando un abrazo grande y gracias. La semana que viene estamos en contacto. Abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, el doctor Garrett Edwards, directamente desde Pisa, en Italia. Bueno, hasta acá llegamos con Así estamos esta semana. Nos vamos a volver a encontrar la próxima, como va a ser a lo largo de todo el año. Seguramente muy empapado el programa de la cuestión electoral y de la cuestión económica que, como ustedes escucharon más temprano, viene media atravesada. Que pasen una buena semana, nos volvemos a encontrar en la que viene. Chau. Acompañan a Marcelo Fernández en Así estamos.